Hola amigos, bienvenidos a su canal y esto es Exatlón All Star. El día de hoy se rumora que es Doris del Moral quien abandona las competencias y por supuesto todavía no sabemos quién es el que lo o quién la eliminará, pero vaya que por ahí en Venga la Alegría nos han tratado de enviar otro tipo de mensajes, inclusive el día de hoy en Venga la Alegría fin de semana estuvo Pam Beber Dirame tratando de insinuar que es Eliud Pulido quien dejará las competencias y por lesión. Esperemos que no sea así porque sería muy mala vibra de parte de esta producción desearle este tipo de situaciones a este atleta tan querido. Por las confesiones de Pam Beber, al parecer Eliud no quería ingresar al Exatlón precisamente por el problema que trae en la rodilla, pero ella mencionó que obviamente por el cariño que tiene a los fans, este chico decidió ingresar nuevamente a estas tierras. Pero les comentaba que la que ha causado revuelo es Doris del Moral y es que los seguidores están confiados que el día de hoy quien saldrá de estas tierras es precisamente esta chica azul. Por supuesto mal para el equipo o los seguidores del equipo azul porque sabemos que Doris es como la energía de este equipo, pero bueno, por ahí surge la división en estos seguidores. ¿Y el por qué? Bueno, pues por ahí ya Doris se enlazó directamente con Venga la Alegría, si no mal recuerdo, el día viernes, por lo que esta chica pues para ese entonces ya tendría que haber sido eliminada, pero su permanencia ha causado revuelo en los seguidores. Y es que mencionan que a causa de esta eliminación, pues Marisol no regresará a las tierras del Hexatlón y que es muy malo porque mencionan que esta chica azul necesita otra oportunidad dentro del Hexatlón. Aunque muchos mencionan que Marisol ya no le interesa estar en estas tierras y es por ello que regresará Doris. Cierto o no, lo único verdadero es que Doris está todavía en República Dominicana. No sabemos si será nuevamente el reemplazo o algo así que la van a revivir en el programa porque recordemos que los azules tienen este beneficio. Pero otra de las cosas que también causó polémica es lo que dijo Doris del Moral, pues por ahí en sus declaraciones en pocas palabras dijo que no le interesa lo que la gente opine de ella. Esto en referencia de las críticas que le hizo Eliud, pues mencionó que este se estaba dejando ganar. En el programa estaba Ana Lago y le reiteró que no fue así. Y bueno, ya sabemos cómo se maneja Anita Lago, que las palabras no fueron tan suavecitas. Y por supuesto que Doris se defendió y mencionó que a ella no le importa lo que, bueno, o las cosas que surgían fuera del Hexatlón. Mencionando que vaya que no podía dormir pensando en lo que la gente pensaba de ella. Así es que vaya que esta Doris sí se ha desatado un poquito, pero afortunadamente está muy bien de esa caída. A pesar que también por ahí bromeó acerca de esta situación, pues mencionó que desearle mala vibra, o mejor dicho, reclamarle a Eliud, pues le trajo su consecuencia. Y esta situación, vamos a ver cómo termina, si es Eliud o es Doris. Aunque yo sigo creyendo que sí será Doris quien abandonará las tierras del Hexatlón. Y por supuesto que todavía siga en República Dominicana. Es que ella será la que van a revivir. O bueno, su equipo es la que va a revivir para que nuevamente se reincorpore a las tierras del Hexatlón. Y con esto pues diríamos adiós definitivamente a la posibilidad de ver a Marisol dentro de estas tierras. ¿Qué opinan acerca de estas declaraciones de Doris? Y por supuesto, si les gusta que sea Doris quien regrese, o realmente ustedes seguidores de Los Azules preferirían a Marisol. Déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación. No se te olvide de darle manita arriba a nuestro video, ayúdame a compartir. Yo me despido, pero regreso con más del Hexatlón. Hasta la próxima.